Saludos Buenas Un momento Esta vecina está abierta Hola Roger, ¿cómo estás? Bien vecina, siéntese No, no, está bien, pero tú estás muy grande y muy hermoso Bueno vecina, ya son ocho años que tengo Ay santo Dios, y parece que fue ayer Así es vecina ¿Pero siéntese un rato? No, no, está bien, ¿y tu papá se encuentra? Bueno, él está durmiendo, pero yo le abrí la puerta a usted porque usted es de confianza Anda, yo quería decirle algo, pero está bien Vecina, pero si es urgente, yo no despierto Ay, no, 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 para nada Ah, bueno, ¿usted qué sabe? Tranquilo, dile a tu papá que yo estuve por aquí ¿Y qué pasa, Roger, que no te veo en las redes? Ah, pues usted no está siguiendo a mi papá, porque yo no tengo redes Pero, ¿y por qué? Si todos los niños tienen redes Bueno vecina, no todos los niños Roger, pero yo no te entiendo Bueno vecina, le voy a explicar Venga, siéntese Explícame, Roger Mire vecina, los niños que tienen redes son hijos de padres irresponsables Porque permitir que su hijo menor hable con adultos es un riesgo ¿Acaso usted no ve noticias? Niños perdidos Niños víctimas de bandas Niños rebeldes con sus padres Niños desorientados en los colegios Y lo peor de todo Niños que han perdido hasta la vida ¿Usted sabe por qué pasa eso? No es porque el padre quiere que a su hijo le pase algo La madre mucho menos Es porque simplemente las redes es que le están criando a sus hijos Yo tengo un amigo que habla más con Google que con su papá Y pasa todo el día viendo TikTok ¿Y cuál es el resultado? Se ha quemado tres veces en el colegio Pero yo no entiendo A veces yo llamo aquí por teléfono y me dicen que tú estás en la computadora Sí, viendo redes Pero con mi papá ahí al lado mío como un guachimán cuidándome y protegiéndome ¿Y a ti no te molesta que tu papá esté ahí el día entero vigilándote en la computadora? Sí, a veces sí Pero cuando me acuerdo que es por mi bien, mejor se lo agradezco ¿En serio, Roger? ¿Que a ti no te gustan las redes sociales? Sí, es posible que sí Pero cuando tenga edad para eso ¡Wow! Tú eres muy inteligente, Roger Y eso, que solo tienes ocho años Mi hijo tiene siete Y tiene todas sus redes sociales Yo estoy sorprendida contigo Siete años y ya tiene redes Pero usted se sabe la clave No, ¿Cómo crees? Yo no tengo su clave ¿Eso es algo personal? Bueno, vecina Ahora el que está sorprendido soy yo Y perdone Pero... Pero nada Usted debía saberla Creo que tienes razón, Roger Qué bueno que me entendió, vecina Porque mi papá dice que en las redes sociales dicen pero muchas malas palabras Sí, ahí hay un tal Vecina, que no diga esos nombres que a mi papá no le gusta Yo sé a quién gusta iba ese Y como decía, hay muchos que están dañando la sociedad ¡Qué sofoque! ¿Cómo fue que usted dijo? ¡Qué sofoque! ¡Ah! Me asustó Ay, Roger Definitivamente que tú eres un show Un show no, vecina Mejor póngase la pila y cuide a su niño Porque si se lo crían los youtubers Hasta usted va a llevar mala palabra ¿Sabes qué, Roger? Me has dado tremenda lección Ahora mismo voy a ir a casa Y tomaré control sobre mi niño Gracias Pasa buenas noches, mi niño Vecina, cuídese por ahí Yo ahora voy a hacer mi tarea Que mañana tengo examen ¡Suscríbete al canal!